Buenos días amigos, ¿cómo están? Hoy que estamos ya acomodándonos en nuestro nuevo hogar Miren por dónde vamos a vivir ahora Ya Eric y yo tenemos nuestro hogar que queda hacia allá Donde vamos a alquilar y mi cuñada va a vivir como a una cuadra Donde nosotros pues estamos ubicados Está súper céntrico este lugar por aquí Y de verdad que nos gusta mucho ¡Suscríbete al canal! 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 Y hoy les voy a mostrar un poquito de la ciudad de Trujillo Hoy vamos a ir a vender fotufas en la plaza Porque esto es una larga historia Estamos confesando, es una larga historia Es una larga historia nuestra situación Pero les estamos confesando para que ustedes vean Que todo inicio es bastante difícil Pero lo importante es tener la voluntad Y las ganas de salir adelante Ya estamos en la plaza de armas Bueno, esto no es la plaza de armas Esta es otra parte, esta es la calle Bizarro Y bueno, estamos vendiendo, nos reposamos un ratico Nos sentamos Y así vamos, así de hermoso es Trujillo Este es el recreo Así de hermoso es Trujillo Espero que ustedes, ojalá ustedes pudieran disfrutar De este clima tan sabroso, tan frito Y tan rico que nos brinda Perú Y se comen una canchita también Ah, y se comen una canchita Y así vamos Hola amigos, hoy es un nuevo día y acabo de llegar del trabajo, trabajo en un restaurante y miren todas las cosas que mi jefe me dio para compartir con los venezolanos que trabajan aquí en la plaza de armas tengo sopita, arroz, yuca, fideos, así que para que vean un poco de la solidaridad del pueblo peruano con los venezolanos Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, hoy les voy a mostrar un poquito de lo que es el arte callejero aquí en Trujillo, Perú quizás no me puedan ver muy bien porque estamos en una plaza, es de noche y no se ve muy bien acabo de, bueno, ¿qué digo? acabo de salir del trabajo, tengo rato que salí del trabajo me fui a comer una gran papa rellena que creo que la van a ver aquí pero después les voy a hacer un video especial de eso y bueno, nada, quiero mostrarles un poquito de lo que es el arte callejero aquí en Trujillo cuenca, esos ya están vendidos pero si gustan lo puedo reparar lo pueden grabar, claro, lo pueden grabar, tomar la foto 10 orzitos cualquiera, ese sí 20 porque es grande 6,7 gramos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Gracias! 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 En realidad ya están comprados. Pero si gustan por esa vez, lo puedo rifar a dos soles cualquier cuadro. Cualquiera vez. Ya depende de ti porque estos cuadros son pedidos ya en realidad. Pero para que te lleves el recuerdo, si gustas, lo rifo cualquiera a dos soles. Cinco tickets por dos soles ya. ¿Está bien? Y a la primera persona le regalo uno más. Aquí está Eri. Y bueno chicos. Ah, yo pensé que no se veía. Estamos ahorita en una plaza muy cerquita de nuestra... Se ve la calva. De nuestra casa. Bueno, de nuestra habitación donde estamos alquilando. Y déjenme decirles que conseguimos una nueva habitación. Así que en el día de la mudanza, porque ya estoy más positiva, más alegre. Voy a estar grabando para que vean absolutamente todo. Espero que les haya gustado mucho este mini vlog. Rapidito, cortico. Les mando un beso. Eri, ¿cómo te sientes en Trujillo? Excelente. ¿Te gusta? Sí, mejor imposible. ¿Te encanta? Sí. Y bueno, espero que les haya... La pela. La... La... La pela. La pela. ¿Qué pela? La pela. ¿Qué pela? La pela que nos han dado a veces aquí. Ah, sí. Hemos caminado muchísimo. Estamos... Estamos casi que ya en forma. Pero bueno. Sí, hemos caminado. Pero ya... Ya nos ubicamos más cerca de las cosas. Sí, ya estamos más cerca. Estoy feliz. Conseguimos un sitio más cerca y ya no tenemos que pasar tanta roncha caminando. Son las... 8. 8. 8 de la noche en esta plaza. Miren, está súper linda. Y bueno chicos, espero que les haya gustado este mini vlog. Sean bendecidos y nos vemos en otro video.